Como costumbres ustedes ya saben, una cumbia de mujeres nunca puede faltar Como costumbres ustedes ya saben, una cumbia de mujeres nunca puede faltar Esas ricas cumbias que hablan de sabrosura, de su linda figura y muchas cosas más Esas ricas cumbias que hablan de sabrosura, de su linda figura y muchas cosas más Ay, caray, yo no sé por qué me mueve mucho María Solomé Ay, caray, yo no sé pero me quita tanto hasta el mar y ve Ay, caray, yo no sé el corazón me brinca con la cumbia de estar Ay, caray, yo no sé pero con este ritmo bailo hasta amanecer Como costumbres ustedes ya saben, una cumbia de mujeres nunca puede faltar Como costumbres ustedes ya saben, una cumbia de mujeres nunca puede faltar Esas ricas cumbias que hablan de sabrosura, de su linda figura y muchas cosas más Esas ricas cumbias que hablan de sabrosura, de su linda figura y muchas cosas más Ay, caray, yo no sé por qué me mueve mucho María Solomé Ay, caray, yo no sé pero me quita tanto hasta el mar y ve Ay, caray, yo no sé el corazón me brinca con la cumbia de estar Ay, caray, yo no sé pero con este ritmo bailo hasta amanecer Meisericone, a un politician de mi y yo no sé bello Meiseré, yo no sé pero con este ritmo baila Y bueno, caray, yo no sé pero con este ritmo bailo hasta amanecer Todo el lugar meędzie capaz de错arlo, de su lindaivat Y bueno, caray, yo no sé por qué me llama Y bueno, caray, yo no sé pero con este ritmo bailo hasta amanecer Gracias por ver el video.